Después de no visitar la casa de Silvia Pinal durante varios años, el cantante Enrique Guzmán regresó a dicha residencia, ubicada al sur de la Ciudad de México, para un motivo muy especial, la boa de su nieta Jordana. A gusto, es la primera mi nieta que se me casa, así que estoy muy contento. Ojalá y sea muy feliz toda la vida. Creo que sí, no sé si Alejandro llega o no. Ya llegó. Ya nos platicó, ¿a qué viene? Ah, qué bueno, qué bueno, entonces la veré. Nos reuniremos, toda la familia antigua, porque hubiera. No sabe qué gusto, no sabe qué gusto, porque es muy difícil que nos reunamos. Y esta fue su respuesta al preguntarle sobre el reencuentro que tendría esa tarde con la diva del cine mexicano, Silvia Pinal. Señor Guzmán, ¿qué significa para usted estar en la casa de doña Silvia Pinal? Se sienten tentaciones y cosas raras. ¿Se reencontrará con la filera Pinal? Seguramente, pero a ella sí la he visto enseguida. ¿Hace cuánto que no venía, señor, a la casa de Silvia Pinal? Vine a la boda de alguien, de Alejandra, precisamente. Enrique Guzmán espera que su hija, Alejandra Guzmán, pueda encontrar el amor, aunque reconoce que no será tarea fácil. Sí piensa en casarse, ¿eh? No me diga eso. Ahorita me lo acaba de decir. Que me avise, ¿eh? Que me avise, por favor, para estar presente. Muchas gracias. ¿Usted también quisiera ver a Alejandra, ya con mucho amor, casada nuevamente? Ah, casada y asentada en la vida, pero es muy difícil porque es un verdadero cuerpo. Chequen cuál fue su respuesta al preguntarle su opinión ahora que Alejandra Guzmán firmó la pipa de la paz con la prensa. Esto después de los intercados que tuvo la reina de corazones en el aeropuerto de la Ciudad de México, como en algún otro portero. Ya hizo las paces con la prensa. ¿Quién? Alejandra nos dijo que ya quiere estar en comunión con nosotros, que ya quiere estar bien. Espérense 15 minutos. Aprovechamos la ocasión para preguntarle sobre la situación que enfrenta su hijo Luis Enrique Guzmán. Con su supuesto hijo Apolo, tras la demanda por anulación de paternidad que interpuso. ¿Has visto ver a Apolo? No, no lo he visto. ¿Tiene ganas de verlo, señor? Al final de cuentas es un angelito. ¿Tiene ganas de ver a Apolo? Sí, me gustaría que todo eso se abriera. Señor, gracias. Pero eso no está en mis manos. Que se la pase muy bien, ¿no, Enrique? Si no, yo me pongo de acuerdo con él. Siempre, siempre. Hasta luego y gracias. ¿Los temas con Frida Sofía quedaron en el pasado, señor? No, todavía no. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol.